Este auto que acaba de salir de nuestro taller a las rutas está haciendo sus primeros kilómetros es una pick-up Chevrolet Hydramatic, un modelo único, casi diría en Argentina con una mecánica muy particular, con muchas actualizaciones pero manteniendo la estética original es lo que más nos gusta y lo que más le gusta a su propietario Les vamos a contar cómo funciona, les vamos a mostrar cómo funciona las vamos a probar en ruta y les vamos a contar detalle por detalle cómo fue construida y cuáles son las actualizaciones que tiene Estamos transitando justamente la autopista Panamericana rumbo a Cardales donde vamos a hacer las imágenes generales y aprovechamos estos kilómetros para contarles un poco qué pasa en el interior del habitáculo de esta pick-up y cuál es el estilo que quiso darle el dueño Cuando nos conocimos con Matías, su propietario nos transmitió que quería conservar el estilo original de la camioneta al máximo sí actualizar su mecánica, sí tener confort, aire acondicionado, dirección hidráulica lo que hace falta hoy para circular con tranquilidad levanta virus eléctricos, por ejemplo yo subo, bajo, no tengo que andar enroscando la manija bueno, confort de un auto actual, pero el estilo impactante de estas camionetas que tanto nos gustan le hemos incorporado un equipo de aire acondicionado vintage ayer, estamos en las finales de su instalación respetando los comandos originales ustedes observen que todo el accionamiento del aire acondicionado se instaló en el marco original del accionamiento de la calefacción una cosa realmente increíble una maravilla realmente de la tecnología actual y está disponible para estos vehículos, que eso es lo más difícil lo único que se ve que no venía en la camioneta originalmente es esta pequeña rejilla que distribuye el aire en el centro del habitáculo que tiene un estilo bastante clásico y no desentona demasiado el equipo de sonido también es un retro sound un equipo divino, con perillas iguales a las originales calza en el marco original de la radio transmisión automática con comando en la columna estas camionetas venían con transmisión automática originalmente nosotros lo que hicimos fue reemplazar la transmisión original que es una Power Glide de fundición de hierro por una TH350 que es una caja un poco más moderna que soporta bastante más potencia y tiene una construcción definitivamente mucho más liviana bueno, tratamos de al máximo respetar todo lo que los diseñadores en su momento hicieron mantuvimos todo el tablero original absolutamente velocímetro e instrumento de la fresca aceite planta motriz de la picape Chevrolet 56 y Dramatic como les contábamos decidimos reemplazar el motor original y pusimos un Chevrolet Small Block de primer generación es exactamente en cuanto a estética igual al que venía original en las versiones V8 es un motor que se fabrica actualmente para reposición bueno, la idea era tener un poco más de energía en esta camioneta poder disfrutar de la ruta y poder viajar a 130, 140 km sin problema observo también una curiosidad esto que vamos a dar en la parte superior del tablero es una suerte de reflector con una forma muy particular es una micro original que se vendía como opcional en aquellos años ¿y para qué sirve esto? bueno, esto sirve para que cuando uno se para en el semáforo y está en primera fila y por ahí muy cerca de la brega el semáforo queda oculto a la vista desde el puesto del conductor o sea, yo no tengo visión esto lo que hacía era reflejarle la luz del semáforo entonces yo sabía cuando se pone la luz verde y puedo arrancar sin molestar a los que están atrás y obviamente que me empiecen a tocar bolsini y acordarse de mi abuela Hola, mi nombre es Alicia estamos acá en la rotonda de Punta Lara venimos a contar nuestra historia somos parte de un grupo de amigos en el cual nos fuimos conociendo hicimos contacto con el club de Studebaker de Estados Unidos, de Latinoamérica hoy en el día internacional de manejar tu Studebaker vinimos a conocer cada una de las historias hemos traído tres camionetas CHAM de los años 60, 61 y 62 y los voy a dejar con cada uno de sus dueños para que vayan contando su historia mi nombre es Gabriel tengo esa Studebaker negra que se ve detrás es una Special CHAM del año 63 la compré el 5 del 5 del 2005 no le jugué nunca al 555 pero bueno, a lo mejor hubiera ganado algo y bueno, estaba en orden de marcha digamos me la traje funcionando me la traje funcionando se la compré a alguien en Ramallo que está aquí unos cuantos kilómetros me dijo que estaba en condiciones como para venir así que me fui y la traje y realmente cuando llegué dije una inconsciencia total porque no estaba para viajar digamos de camino me dejó se me cortó un palier así que la tuve que traer a UPA hasta casa pero llegó y bueno, a partir de ahí la desarmé totalmente quedó hasta el último roblón que tiene el chasis la desarmé toda y empecé a armarla ahí digamos la usé bastante poco luego le hice el motor, desarmé todo y todo lo que ven lo hice todo yo o sea, no mandé, salvo el motor que lo mandé a la rectificadora obviamente pero después lo armé todo yo, lo ensamblé todo yo la caja de cambio también se la desarmé tiene el motor original que es el V8 259 son cuatro mil dos cincuenta centímetros cúbicos más o menos con la caja de tercera también que es original y bueno, básicamente tiene poco faltante la camioneta, alguna reforma como el paragolpes de adelante que es diferente porque nunca lo pude conseguir las llantas tampoco las conseguí así que tampoco las he puesto lo demás está todo lo que es tablero, la butaca la butaca, tiene un asiento enterizo todo original lo único que le reformé que fue por un tema también de seguridad y de placer para poder funcionar es que le hice una dirección asistida digamos tiene una dirección hidráulica y tiene frenos a disco en las cuatro ruedas con una bomba también de doble circuito y por un tema también de seguridad y después lo demás está todo armado como estaba en el club digamos que hay bastante, es un espectro bastante amplio no hay exigencias de que tenga que ser de tal o cual manera básicamente es tener algo de la marca y bueno hay muy poco que pueda estar en condiciones totalmente originales es más no sé si hay alguna realmente 100% original debe haber alguna pero siempre hay algún engendro que hay que hacerle porque son respuestas complicadas de conseguir y bueno como todos los autos comparten respuestas así que se puede llegar a hacer modificaciones para que funcione en realidad son el mismo modelo la mía 63 que es un poquito más nueva y básicamente digamos no hay muchas diferencias este es el Special Champ que en su momento venía la Champ y la Special Champ que esta es la Special Champ que son con suspensión independiente que son digamos que es el gemelo del auto del Estudiobaker Lark que es la trompa es exactamente igual y la otra camioneta que era la Champ venía con eje rígido adelante y era más alta era más, por decirlo de alguna manera, más como la Gladiator que era una camioneta más alta después, o sea, básicamente son iguales estas tres no hay grandes diferencias las parrillas son un poquito diferentes pero no hay muchas otras cosas este modelo que era el Special Champ el lujo que traía era la ventana o la luneta trasera corrediza o sea, son dos hojas corredizas y también traía el Torpedo acolchado forrado en cuarina y acolchado y calefacción esos eran los lujos de fábrica que era el opcional digamos de lujo la otra modelo venía con el Torpedo de chapa directamente pintada es un Studebaker Special Champ modelo 62 tiene un motor V8 de 259 pulgadas cúbicas y 170 HP y la camioneta estaba tirada en un gallinero así que me la dieron me dijeron te gusta me dieron la tarjeta verde y ahí arranqué con lo que encontré la pasión viene por mi viejo que un día de chiquito me dijo que andaba en una Studebaker que andaba muy rápido que bueno y no había forma de conocerla y un día pasó una y dije quiero y bueno encontramos esto y la tengo desde el año 96 por lo menos 4 o 5 años hasta que salió la caja le falta pintar un poquito porque la pinté así nomás para casarnos fuimos a la iglesia con la camioneta en particular la mía está original últimamente le agregué las tazas y las llantas originales se caracterizaban en la época por ser inalcanzables no tenían rivales generalmente decían que andaban unos 180 kilómetros en catálogos con carburador de cuatro bocas la camioneta dice que figura en Estados Unidos el auto que es gemelo 190 kilómetros y 9 segundos de 0 a 60 millas la camioneta está casi original tiene unas butacas velocímetro que no es de época pero tengo para instalárselo y después está original no tiene muchas prestaciones para la época calefacción y nada más con lluvia la mía no sale no se vende esto generalmente no se vende encima vamos sumando más más autos viejos ahora compramos un Estudebaker más viejo todavía así que vamos a ver si empezamos con la restauración también yo tengo un Estudebaker modelo del año 61 es una Champ Special también Special le dicen acá en Argentina pero en realidad en Estados Unidos son Champs solamente bueno yo me tiro más al Hot Rod no al clásico por eso está así esta camioneta hace tres años que la tengo y bueno la fui armando no quise desarmarla porque el hombre que me la vendió de buena fe me dijo que el motor andaba bien y bueno en realidad sí fuimos en marcha funcionó y le fui haciendo los arreglos que pude y está en proceso digamos bueno la camioneta tiene desplazadas las llantas traseras tiene una caja de cuarta está más baja el 15 tiene la puerta porque fue el cumpleaños de mi hija en marzo entonces ella quería sacarse la foto con el vestido yo no la llevé con la camioneta pero bueno en el salón tuve la oportunidad de dejar la camioneta en el fondo en el jardín donde salió la gente y bueno cuando salió a sacarse las fotos encontró con las calcamonías y bueno se las dejé bueno mira yo uso bastante yo soy no soy de la zona soy de Lomas de Zamora por ejemplo esta mañana pasé y me saqué una fotito en el obelisco después me vine para acá porque hoy es el día internacional de la estudio de Bacar que todo el que tenga una estudio de Bacar tiene que salir a la ruta y bueno aprovechamos el día así que mira dentro de todo está bastante bien porque tiene todo lo original o sea los paragolpes lo que es bagueta y todo eso lo único que tiene es que está un poco más desplazada más abajo y bueno el interior estaba con butacas yo le metí ahora como venían un asiento enterizo lo que tiene que no tiene la palanca al volante ni una palanca de cuarta al piso este y después está todo original digamos lo que es paneles el torpedo a reloj y todo eso es original de la camioneta está así quemada la pintura porque estuvo 10 años a la intemperie no la quise desarmar toda entonces la dejé así y le voy haciendo sobre el pucho mientras tanto la vamos disfrutando estas camionetas tienen motor V8 son de 170 cv son Studebacar estas camionetas se ensamblaban en los cedros traían las piezas de Estados Unidos y se ensamblaban acá son modelos muy viejos la gente las usó para trabajar se rompieron muchas muchas están en las provincias quedaron en los campos porque casi todas son todas las mismas historias las conseguís afuera el club está creciendo y bueno cada vez son más miembros y bueno vamos teniendo ideas y proyectos y vamos porque es un club nuevo en realidad esto es una Chevrolet Viking modelo 59 es la camioneta que uso todos los días me muevo en esta me movilizo en esta siempre me gustó fue la figurita difícil un vehículo difícil de conseguir este modelo doble faro adelante y es un modelo que hay muy poca vinieron en una época para las petroleras y la usaban mucho en el sur y después empezaron a copiar en fibra de vidrio y había armada algunas que se armaban en en la planta de barracas y realmente es una una camioneta que no hay muchos muchas aparte es la más linda a mí me encanta la trompa y bueno hasta que encontré una que estaba medianamente potable y la empecé a reflotar 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 y bueno ya tiene conmigo nueve años así que imagínate la uso todos los días a pesar de que a muchos no le gustan pero para mí es mi vehículo a mí me interesó tenerla lo más original posible de la parte estética de afuera lo difícil es conseguir acá en argentina un espejo original no hay una paragolpes un aro de óptica pero hoy gracias a internet se consigue se puede se puede traer de afuera estos son traídos de allá del norte de eeuu los compré y los traje cada uno tiene una forma con una curva especial para poder ver para atrás si no no puedes ver como tiene para brisa curvo si no te tapa al parante y están son los originales le ponés cualquier otro espejo y no ve para atrás tiene rodado 15 tiene un chasis que es silverado freno a discos tiene una caja angosta con madera de cedro atrás y una barra antihuelco que que adapté para darle forma pues cromada y queda linda y nada más estaba toda pintada opaco y un día me cansé de lo opaco y dije como estaba armando el rat dije bueno esta la voy a pintar negra ya que tiene base negra queda negra y la pinta negra y quedó negra negro taxi quedó bárbara el motor está estándar por completo salvo que tiene bueno una tapa de 12 bocas que era una tapa que se utilizaba para correr todo múltiple acero inoxidable un carburador 40 40 la caja de cuarta tiene dirección tiene un diferencial de f 100 dutila pesada y anda en perfectas condiciones es un vehículo antiguo con una mecánica totalmente nueva al interior tiene un par de butacas de cuero eléctrica y a un aire acondicionado de falcon de la época y el tablero totalmente original funciona todo y un estéreo no tiene nada más tiene en cuenta vuelta autométer que bueno uno le pone porque es más fiable para viajar y nada más es mi vehículo de todos los días yo voy a todos lados con ella la paro en todos los estacionamientos posibles no la dejo en la calle nunca a veces voy a algunas reuniones y algunos si voy con uno no puedo ir con otros entonces a veces me lo llevo a mi yerno a veces hago algún intercambio con algún amigo que lleva una camioneta o llevo un la cupé o llevo algún otro y voy con uno con dos vehículos y lo muero